En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se realizó una sembratón simultánea en 80 municipios del departamento. En el área metropolitana también se realizó ese mismo ejercicio. Por eso hacemos conexión con Luisa Cañas, quien nos acompañó en esta jornada. Luisa, buenas tardes. Mariana y televidentes, muy buenas tardes. Como usted ya nos menciona, durante la mañana estuvimos acompañando la Sembratón por la Vida aquí en el Cerro Quitasol. Inicialmente se sembraron 150 especies, pero a lo largo de la semana se sembrarán 5.000 especies arbóreas. Desde tempranas horas al Cerro Quitasol comenzaron a llegar con palas, árboles y las botas bien puestas. Llegaron a sembrar vida en el marco de una estrategia para reforestar el cerro, una iniciativa que también se extiende a 80 municipios de la jurisdicción de Corantioquia. Vamos a sembrar alrededor de 60.000 árboles en diferentes espacios estratégicos, pero también vamos a estar capacitando y formando en diferentes espacios. Pero no solo estuvo en la institucionalidad, también colectivos ambientales que han velado por la protección del Cerro Quitasol. La invitación es, uno, a que como ciudadanos nos apropiemos de este espacio, a que en compañía de la alcaldía y los entes gubernamentales nos hagamos una apropiación. Esa es una labor muy bonita que debemos de realizar nosotros, todos los seres en general. La invitación es a que todos nos sumemos a estas hermosas labores. Guayabo, chaquiro y otras especies fueron sembradas en el cerro. Y es que uno de los grandes problemas que ha tenido el Cerro Tutelar durante este primer trimestre del año es la quema indiscriminada de su área forestal, como ustedes lo pueden observar. Por eso, desde la Administración Municipal se hace un llamado para más acompañamiento en temas de seguridad para evitar hechos como estos. El loteo ilegal ha sido una de las problemáticas que con mayor frecuencia se presenta en el cerro. La invitación también es al Batallón Pedro Nel Ospina. Son nuestros vecinos principales para el cuidado del cerro, no solamente para actividades como las de hoy, en las que se inicia esta plantación, sino también para que nos acompañen y nos apoyen en la seguridad de nuestro Cerro Quitasol. Necesitamos la presencia de la policía y la presencia del Ejército Nacional en nuestro Cerro Quitasol para que sea un espacio que los ciudadanos puedan visitar de manera tranquila. Por eso, desde Bello se hace un llamado a garantizar la seguridad también de quienes llegan a hacer deporte y turismo. Tenemos personal de inteligencia trabajando sobre los diferentes grupos delincuenciales. De esta manera estamos atacando los grupos, pero sobre todo estamos haciendo diferentes recorridos por el cerro Quitasol para lograr erradicar todo lo que tenga que ver inseguridad en nuestro cerro. Por el loteo ilegal del cerro tutelar ya se han registrado capturas en el primer trimestre del año. La sembratón estuvo acompañada por miembros del Ejército Nacional, la Policía, Corantioquia, la Alcaldía de Bello y colectivos ambientales que se sumaron a esta iniciativa de reforestación del cerro. Esta es toda la información. Ustedes tienen más de las 13 noticias. Cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya ahora 13 noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!